Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día en que la pierda volveré a sufrir Por ella que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera, esa es ella Pero me cuesta cuando otro adiós se ve tan cerca Y la perderé de nuevo Y otra vez preguntaré Mientras se va y no habrá respuesta Y si esa que se aleja, la que estoy perdiendo Y si esa era, y si fuera ella Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Ya al llamarla nombro otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemando, va quemándome Y me quema Y si fuera ella No